Este es el Museo del Prado, la sala más importante de pintura de toda Europa. ¿A quién prefieres como pintor? ¿A Goya, Velázquez o Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. ¿Qué es lo que te gusta pintar a ti? Eh... gafas. ¿Gafas? Es que este señor tiene unas gafas, ¿lo ves? Se llama Quevedo. Cógele las gafas a Quevedo, cógelas. Muy bien. ¿Ves? Jugamos con los cuadros. ¿Qué te parece? Bien. ¿Te mola? Sí. Le queda mejor. Y mira qué realista es. Mira, tócalo, tócalo. ¿Y esta cuerda para qué sirve? Eso es del jersey, ¿verdad? ¡Estira! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Corre! ¡Ven aquí! ¡Acerca! ¡Acerca! Toma, coge esto. ¡Estira, estira! ¡Estira, estira! ¿El hilo? Me lo quiero llevar a casa. Vale, pues toma. ¿Cuál es tu cuadro favorito? El de las meninas. ¿El de las meninas? ¿Sí? Por fin lo conoces en persona, ¿verdad? ¿Cuántos euros crees que vale? 52. Efectivamente. La menina sale a 3 euros. Ahora que no nos ve nadie y como lo estamos pasando bien ¿Te apetece que nos metamos dentro y lo tocamos? Mira, mira, mira. Es súper chulo. Mira, ven. Mira, ¿ha visto? ¿Ha visto el perro? ¡Qué chulo! Es chulo, ¿verdad? Mira que te las usaban en la época. Y esta es otra menina. Y ese de aquí, este señor es muy importante. Este es el pintor. Soy yo. Soy Velázquez. Que yo le veo. El pintor. El que ha pintado esto. Esta es mi casa. ¿Cómo te llamas? Víctor. Víctor. Yo, Diego. Diego Velázquez. ¿Os gusta? Sí. ¿Lo he hecho yo solo? ¿Cuánto ha tardado? Veinte minutos. Mi cuerpo ha ferido. ¿Ah, sí? ¡Uy, qué orgullo! ¿Me puedes hacer un favor? ¿De qué? Mira. Es que me estoy meando. Y yo también. Soy Margarita. Llevamos 400 años aquí, sin movernos. Tenemos que ir al baño. ¿Podrías quedar aquí vigilando la casa? Sí. Por favor. Gracias, ¿eh? Gracias. Adiós. No te veis. ¿Entonces todo esto, no? Sí. Eso me ves, es los cuadros. ¿Por qué de verdad? Claro. Tiene un realismo. Esto se llama el realismo español. Pasen por aquí, por favor. Porque hemos llegado a una de las salas más importantes de nuestro... No, ahí nos ven, ahí nos ven. ¿Dónde nos ponemos? Aquí, no, aquí nos pueden. Ay, espera. Cuadros, miren, este es el retrato. Van a notar que se ha ido. Yo me hago pasar por el pintor y tú por la chica. Ponte aquí de pie, por la cabeza. Aquí no notarán la diferencia. Mira, ponte así. Ponte aquí. Sonríe, sonríe. La obra más importante y más conocida, mundialmente conocida, de nuestro pintor, Las Meninas de Velázquez. El famoso cuadro de Las Meninas. Observen qué realismo. Fíjense que parece que el cuadro se vaya a mover de un momento a otro. Observen la infanta, la princesa, perdón, Margarita. Qué realismo, que qué... Parece que hasta pestañe, incluso. Sonríele, sonríele. Parece que se vaya a levantar de un momento a otro y a quitarse las gafas. Qué realismo, ¿eh? Muy bien, sigan por aquí, por favor, y vamos a otra de nuestras salas. ¿Se ha ido ya? Sí. Vamos a verlo, ven. Vamos a ver, sí, sí. ¡Nos vamos! Vale, vamos. Ellos ya lo han visto, ¿vale? Muy bien. Muy bien. Sí. Vamos, corre. Vamos. Espera, espera. Vale, vamos, corre. Vamos, vamos. Cierra, cierra. Que no lo note. Cierra, cierra, cierra. Cuidado. Vale, ahora, corre. Qué realismo. Hola.